... Somos una organización con 1.350.000 personas que son socias nuestras... ...con un voluntariado de casi 200.000 personas, con un compromiso muy firme... ...pero también decir que tenemos unas administraciones sensibles... ...que cuando yo me muevo a nivel internacional me manifiestan admiración... ...por ese reconocimiento que se hace a nuestro movimiento... ...que no en todos los sitios es así. Por eso lo agradezco profundamente, estamos a vuestro servicio... ...y que juntos podamos mejorar la vida de los ciudadanos... ...en esta hermosa ciudad y en esta hermosa provincia. Esos atributos y valores que Cruz Roja encarna a la perfección... ...hoy tenemos la fortuna de que queden vinculados a nuestra tierra... ...y eso yo creo que es una estadounidaria noticia... ...es una estadounidaria noticia que viene a darle relumbrón a algo que... ...que ya por cotidiano a veces a uno no le cuesta darle la importancia que tiene. Y lo cotidiano es que esta tierra y Cruz Roja, esta institución y Cruz Roja... ...trabajen juntos todos los días y lo hagan desde la discreción de un pueblo pequeño... ...en el que contribuimos entre todos a que una familia no se vaya de allí... ...porque buscamos oportunidades de prestarle los mejores servicios... ...e intentamos fijarle la población desde ese aspecto discreto... ...o desde aspectos de la notoriedad que va a tener durante este fin de semana... ...y ahora se lo comentaba, el punto violeta que Cruz Roja monta en el FIP... ...y que va a acabar siendo uno de los grandes focos de atención... ...del festival más importante de Europa que celebramos, que arrancamos esta tarde... ...en nuestra tierra.